Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy estamos acá en el Parque Industrial de Zeiza, en Buenos Aires, Argentina. Atrás mío hay una nave de más de 20.000 metros cuadrados de cubierta. Hemos utilizado el Megalight. Y el Megalight, acuérdense que era una chapa exterior prepintada y del lado interior un foil de polipropileno. Si pueden ver más atrás, van a poder ver la calidad del producto de lo que estamos manejando. Vengan, acompáñenme. Este es el Megalight y el color es gris pizarra. El espesor que hemos utilizado en esta nave es de 30 milímetros. Acuérdense que tiene un foil de polipropileno del lado interior de color blanco. Vení, vamos a seguir viendo un poco más. Esta es una nave que se va a utilizar en un centro logístico. En el otro Cipre Coffee compartimos lo que es la importancia que tiene el panel en el rubro alimenticio. Seguimos un poco en la recorrida del Parque Industrial de Zeiza. En este momento estamos en una nave de más de 10 mil metros cuadrados. Una nave industrial de alma llena. Acá si pueden ver, ven la estructura secundaria. Acá la estructura primaria y nuestro panel Megapro. Más adelante cuando vayamos avanzando en la obra vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir subiendo fotos para que puedan ver el avance y cómo se va mezclando lo que es la estructura junto con el panel. Cómo se comporta. Y una de las preguntas que nos hacen es cómo solucionamos la finalización del panel en el suelo. Una de esas soluciones que se puede dar es como lo tenemos acá. Ladrillos de concreto por el lado de adentro. El panel va por el lado de afuera terminando y este ladrillo lo que hace es que le permite que no ingrese el agua. Ahora vamos a ir por el lado de afuera para ver cómo le queda. Nos vinimos del lado de afuera. Acá está la terminación del ladrillo de concreto que les estaba comentando anteriormente. Quédense con nosotros, vamos a seguir subiendo videos acerca de paneles. Muchas gracias. 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 Gracias.